¿China da la espalda al K-Pop? Recientemente se ha informado que China se ha vuelto hostil hacia el contenido de entretenimiento de Sur Corea. Esto ha hecho que de alguna manera quieren contar lazos a través de las promociones de los artistas coreanos en su país. Desde hace algunos meses, varias celebridades coreanas se vieron obligadas a cancelar sus conciertos en China y han sido reemplazadas mientras que varios programas de televisión como K-Dramas y películas surcoreanas tuvieron que cancelar sus estrenos en ese país. Los coreanos que viven en China comentaron que las emisoras chinas no solo han prohibido la aparición de artistas coreanos en la televisión, también han eliminado comerciales que vienen de Sur Corea. Antes de esta situación, el gobierno de China se ha negado a verificar los rumores de prohibición que argumentan la fuente. Pero muchas empresas han dejado de solicitar permisos para realizar conciertos o apariciones de celebridades coreanas en China. Sin embargo, no pasa lo mismo con Japón. Aunque recordemos que China y Japón han tenido disputas históricas. Parece que el contenido cultural japonés no ha perdido fuerzas en el mercado chino. Recientemente llamó la atención que la película animada japonesa Your Name atrajo a más de 2 millones de personas en China y recibió críticas muy positivas. Otros contenidos japoneses como el anime e historietas de manga han sido muy agradables para China. Hasta el momento no se sabe qué pasará. Lo que sí es un hecho es que China está intentando limitar su mercado al entretenimiento coreano y seguirá bloqueando su contenido para darle oportunidad a otros países de promociones en China.